Saludos, aquí Fisco Cajiano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Warner Brothers Pictures, Just Mercy. Esto es un drama biográfico basado en las memorias del abogado Bryan Stevenson. Esta película tiene una duración de 136 minutos y está dirigida por Destin Daniel Creeden. El alenco está compuesto por Michael B. Jordan, Jamie Fox, Brie Larson, Rob Morgan, Tim Blake Nelson, entre otros. En cuestión de la historia, esta película sigue al abogado Bryan Stevenson que toma el caso de Walter McMillian, este hombre afroamericano que es acusado de asesinar a una mujer blanca y sentenciado a muerte en Alabama en 1986. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Just Mercy? Esta película tiene todos los ingredientes para hacer una buena película, un buen drama y lo es, es una buena película, es una sólida producción con tremendas actuaciones, un tema súper relevante y poderoso y es una historia verídica que a quién no le gusta ese tipo de historias. Así que a mí me gustó. En cuestión de las cosas positivas y que definitivamente me gustaron, tendría que decir eso mismo, que es una película que es de esas películas que si tú no sabías de los eventos reales, pues es una película que te va a informar. Al mismo tiempo, es una película que causa indignación. Uno se queda en shock de que estas cosas pasaban y pasaban un montón hace tiempo y peor aún todavía pasan, que es lo peor de todo. Y es una dinámica que pues tú te quedas como que en shock, estás molesto, empiezas a crear rencor y tensión en cuestión de que tú no puedes creer que este sistema fuera tan injusto y que existiese tanto racismo. Así que tiene ese aspecto de indignación, pero al mismo tiempo también es una historia poderosa e inspiradora en donde entre el personaje de Michael B. Jordan, una persona que todos existieron, pero una persona que decide hacer el bien y tratar de ayudar a las personas, a los demás. Y él escoge el camino de abogar por las personas que, como el caso de Walter McMillan, están encerrados injustamente y peor todavía, están sentenciados a morir. Así que pienso que es informativa, causa indignación de wow, no puedo creer esto. Y al mismo tiempo es inspiradora. De la mano con esto, los temas que explora la película son muy poderosos, son muy relevantes, que hacen eco y todavía están pasando estas cosas, que es lo ridículo. Pero toca el tema de racismo, de la injusticia y la justicia, de buscar la verdad, la mentira, el abuso de poder por lo que están armando. El poder de la esperanza, también perder esa esperanza como muchos de estos confinados, o sea, de los que están tras las rejas, van por poco a poco, algunos perdiendo la esperanza. Y la familia, cómo afecta a las personas que están alrededor de este individuo. O sea, el trabajo en equipo del abogado con sus otros colegas que forman este equipo para poder ayudar a estas personas. O sea, todos unos temas bien interesantes, bien llamativos y definitivamente, como mencioné ya anteriormente, son bien relevantes. Y por supuesto, uno de los atractivos más grandes de esta película son las actuaciones lideradas por Michael B. Jordan, que lo hemos visto en Creed, que lo hemos visto en Black Panther. Pero aquí hace tremendo trabajo, creo que es hasta productor de la película, así que está escogiendo hacer películas que son, como dije, inspiradoras, poderosas, con el mensaje de la comunidad y ayudar al prójimo. Y al mismo tiempo, Jamie Foxx, perdón, Ray, lo conocemos de Collateral, lo hemos visto en otras películas, muy, muy bueno. Y aquí, para mí, él se robó la spotlight haciendo del personaje tras la reja un performance reservado, sutil, tranquilo. Como de verdad, asumo yo que esa persona estaría, luego de estar tanto tiempo así, esperando por ser ejecutado, que es horrible. Así que, Jamie Foxx y Michael B. Jordan elevan el material y todo lo demás, o sea, lo elevan aún más y creo que ellos son definitivamente el highlight de la película. Ahora, en la negativa de cosas que quizás no funcionaron para mí, no son muchas, pero tengo que ser honesto en que sí, me gustó todo eso, pero también tengo que admitir del otro lado de que la película en momentos cae en territorio predecible, genérico, como algo que ya hemos visto anteriormente, de alguna manera u otra. Y en momentos se sentía como si fuera una película especial hecha directamente para la televisión, como el TV Movie of the Week, que tú puedes ver un día en la semana en tu casa, en el sofá, hecho para la televisión en ese canal. No, como se supone, como un drama biográfico, tú sabes, de la pantalla grande. Así que, en otras palabras, no es nada que te va a durar la cabeza, no es nada espectacular, pero tengo que mencionarlo. Al mismo tiempo, en comparación a Jamie Foxx, que trae algo a la mesa, Michael B. Jordan, que trae algo a la mesa, pienso que la actriz Brie Larson, que es muy buena, ganadora de Oscar, en esta película fue completamente desperdiciada. Ella hace de un papel secundario que, honestamente, cualquier otra actriz pudo haber hecho. Así que pienso que desperdiciaron tener a ese talento en esta película y quería mencionarlo. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a Just Mercy. Como mencioné anteriormente, es una película muy relevante, muy poderosa y creo que merece tu atención. Así que, esta película estrena de este jueves aquí en los cines de Puerto Rico, vayan a verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo, escribanme en los comentarios como de costumbre y recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta, dale a la campanita de las notificaciones para que te avise cuando hay un video nuevo en nuestro canal y también puedes apoyarme en patreon.com. Hasta la próxima, nos vemos en el cine. ¡Gracias!